Un cuarto por dos. Primero se ve si alguno de estos números de arriba se puede simplificar con el que está debajo. En este caso sí, este 2 con el 4 se pueden simplificar, pues ambos números tienen mitad, a los dos se les tiene que sacar. Arriba la mitad de 2 es 1 y abajo la mitad de 4 es 2. Ahora como los que sobraron arriba ninguno se puede simplificar con el 2, se multiplica. ¿Qué quedaron arriba? 1 por 1, que sería 1. Y el de abajo, como no hay nadie acá abajo para multiplicar, se copia nomás este 2 como estaba. Y listo, respuesta 1 medio.